Mauricio Cárdenas le reclama a Petro, no hay nada que conmemorar cuando el desempleo está rampante. Se han perdido más de 300.000 empleos, pero su discurso del 1 de mayo se ha centrado en la constituyente y la ruptura de relaciones con Israel. La decisión del presidente Gustavo Petro de salir a marchar y aprovechar las movilizaciones del Día de los Trabajadores para radicalizar posturas de su gobierno en torno a temas como la constituyente o la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel ha recibido todo tipo de críticas. Para muchos, el discurso del 1 de mayo no se sintoniza con la realidad que vive el país, por ejemplo, en materia de desempleo. Este 30 de abril, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dañi, entregó cifras desalentadoras de lo que sucede con los puestos de trabajo en el territorio nacional. De acuerdo con la mencionada entidad, para el mes de marzo de 2024, el desempleo en Colombia fue de 11,3%, lo que significó un alza de 1,3% frente al mismo periodo de 2023, cuando la cifra fue del 10%. En lo referente al total nacional del primer trimestre del año, el DAN informó que la tasa de desocupación entre enero y marzo de 2024 fue 11,9%, mientras que, en el mismo periodo del año anterior, se situó en 11,7%. En esta línea y con este panorama, el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, aprovechó este 1 de mayo no solo para enviar un mensaje a todos los trabajadores colombianos por su esfuerzo y dedicación, sino para reclamarle al presidente Gustavo Petru por la pérdida de puestos de trabajo en el país. En su cuenta de X, Cárdenas le dijo al primer mandatario que, se han perdido más de 300.000 empleos en el país, pero su discurso de la almohadilla 1 de mayo se ha centrado en la constituyente, ruptura de relaciones con Israel y una nueva pelea con Keralti. Para el economista no hay nada que conmemorar cuando, hay desempleo rampante, y cientos de miles de familias sin ingresos. Es hora de recuperar el rumbo del país, escribió. Cárdenas consideró inconcebible que el presidente Petru aproveche un día como el primero de mayo, que es el día de los trabajadores para impulsar una causa política que ideologiza a Colombia. En su concepto, el gobierno debería es estar trabajando porque los resultados son muy malos. Además de la pérdida de puestos de trabajo, se ha desestimulado la inversión porque el gobierno de forma permanente está hostigando al sector privado y no lo deja prosperar. Asegura que más que salir a quejarse, los funcionarios del gobierno deberían estar en las oficinas, en diálogos y trabajando con las comunidades, en búsqueda de progreso. A juicio de Cárdenas, el país necesita retomar el camino de la prosperidad y no dejarse llevar por el camino de la radicalización, como está sucediendo en este momento. En torno al desempleo del país, él también es ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, aseguró que todo viene de la desaceleración económica y es algo que se seguirá reflejando en los próximos meses.